Música En nuestros días, el proceso se encuentra en su etapa final. Si bien es cierto que muchas personas manifiestan haber recibido gracias y favores especiales por intercesión del doctor Hernández, también lo es el que muchos de esos casos no son hechos extraordinarios e inexplicables naturalmente, condición de rigor para que un milagro sea reconocido como tal. Actualmente está en estudio una curación sorprendente de una muchacha del estado huarico y que fue hospitalizada en San Fernando de Apure y ojalá que esa curación sea considerada un auténtico milagro. Nosotros aquí en Venezuela ya hicimos lo que tenemos que hacer, presentar los resultados del tribunal diocesano que se abrió para tal motivo. Ahora le corresponde allá en la Santa Sede presentarnos ellos los resultados de lo que presentamos y que esperamos que sean los resultados más positivos para el venerable José Gregorio Hernández y sobre todo para el pueblo venezolano que anhela y que espera pronto la beatificación del doctor Hernández. Si hay una cosa que tiene la causa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández es la certeza de que él está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, de que es santo. El proceso de canonización es un proceso de certificación administrativa de que realmente Dios ha mandado una señal de que él hizo un milagro por intercesión del doctor. Pero esa fuerza que tiene la gente de creer que José Gregorio, la intercesión de José Gregorio es eficaz hace que la beatificación de José Gregorio, hacer la causa, trabajar en la causa, esté siempre llena de optimismo. El ser beato significa que puede ser rendírsele culto, por ejemplo, en nuestro país, en el país en Venezuela, no en otros países, pero el culto puede hacerse aquí en Venezuela. Y el ser canonizado, que sería con un otro milagro adicional, ya el culto de José Gregorio es a nivel ya internacional. Al ser declarado beato, el proceso entraría en su última fase y solo faltaría entonces otro milagro para ser declarado santo. Las características exigidas son idénticas a las requeridas para la beatificación. Solo así se convertiría en santo de la Iglesia Universal. Debemos orar al Señor por un milagro. ¿Qué mejor que imitar los valores de un hombre querido y conocido por todos los venezolanos como el doctor José Hernández? Él puede ser el modelo que usemos los venezolanos para construir la Venezuela que queremos. Estudiemos a José Hernández, aprendamos quién es este hombre fuera de serie para que nos alumbre el camino de la Venezuela que queremos, de la Venezuela que tenemos que construir entre todos. Su muerte fue ejemplar también porque ocurrió precisamente cuando él había ido a visitar a un enfermo y salía de la farmacia, de la botica de Amadores, estaba en la esquina de Amadores, allá en la pastora, para comprar un remedio para la enferma que había visto en pocos momentos antes. Ahí fue cuando murió el doctor José Gregorio Hernández, atropellado por un vehículo. Es una muerte ejemplar, es un ejemplo para todos nosotros. Lo importante es que nosotros sigamos el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández, que vivamos unidos a Dios nuestro Señor y que busquemos siempre hacer el bien a nuestros hermanos. Esa es la gran enseñanza del doctor José Gregorio Hernández. El darse esta beatificación del doctor José Gregorio Hernández, nos vamos a ver en el problema de dónde hacerlo, por la cantidad de gente que vendrá y que querrá expresar esa fe, esa confianza, esa credibilidad y esa alegría de saber que tenemos un gran santo que es José Gregorio Hernández. Nosotros, mi esposo y yo, escribimos un libro que es este. Y la discusión sobre el título del libro duró no sé cuánto tiempo. Un buen día que seguíamos haciendo revisión del texto, revisión de cosas, correcciones de cositas. O sea, releyendo, encontramos la narración de los periódicos de la época del día del entierro de José Gregorio. Decidimos adoptar el clamor del pueblo, que el día del entierro de José Gregorio tomó sobre sus hombros el ataúd a la voz de el doctor Hernández es nuestro. Así, a pie, en una procesión doliente y agradecida, llegó en medio de una marea humana el cuerpo del médico de los pobres, a las nueve de la noche, para recibir cristiana sepultura en el cementerio general del sur. José Gregorio Hernández es nuestro. Es decir, de todo aquel que padece por una enfermedad, de quien recibió la gracia de Dios al concederle la salud con la intercesión del venerable. También de los que contemplamos su ejemplo de cristiano íntegro, que fue testimonio viviente del amor de Dios. Ese nuestro ya se ha extendido a muchos países donde se ha propagado la devoción de este venezolano que trascendió por sus virtudes el tiempo y la geografía nacional para estar en el corazón de todo aquel que con recta intención lo invoca. Es probable que nos encontremos en la fase final de este proceso. Mientras tanto, los venezolanos nos mantenemos pendientes, acompañando con nuestras oraciones y la confianza puesta en Dios. Siempre hubo, al lado de la sandalia del misionero y del callado del obispo, grupos de hombres y mujeres que al impulso de su fe sembraron esfuerzo, transmitieron cultura, promovieron el progreso de los hombres de estas tierras. Fueron familias cristianas y seglares brillantes, como un Cecilio Acosta o un doctor José Gregorio Hernández, ejemplo de virtudes admirables. San Juan Pablo II, 1985. San Juan Pablo II, 1985. Gracias por ver el video.